Abus, se viene una carrera más que especial para ustedes, más que especial para nosotros, creo que para el mundo en general. Rafaela. Sin dudas, son esas carreras diferentes en las que se llega de verdad rápido, la que se va con mucha adrenalina toda la vuelta. Y bueno, esperemos que sea un gran espectáculo como lo fue siempre. Tengo recuerdos lindos y no tantos de la última vez que corrimos ahí, así que ojalá poder andar bien como venimos andando. En efectiva, sacando la primera carrera que se nos rompió el auto, en todas las otras hicimos podio, en la última me echaron, así que a tratar de recuperar esos puntos que hemos perdido. ¿Se disfruta? ¿Se sufre? ¿Es un combo? Se disfruta, yo lo disfruto muchísimo. Es un circuito como cuando vamos al callejero, cuando vamos a San Juan, cuando hemos corrido en el 12 en alguna oportunidad. Son esos trazados que el nivel de los pilotos está un paso más arriba para manejar ahí adentro. Y bueno, como piloto lo disfruto, aunque obviamente uno le tiene un respeto extra. Son esos circuitos que uno va al límite, pero sabe que tiene que tener un respeto extra porque, bueno, está muy cerca el accidente fuerte en todo momento. La palabra es esa, es respeto. ¿No existe el miedo en el piloto? Sí existe, pero el piloto no siente miedo hasta que no le pasa. Yo he sentido miedo en el accidente de Balcarce, cuando me quedé sin frenos en Buenos Aires con el Top Race. Ahí sentís miedo. Después no, después disfrutás de esa adrenalina, de ese riesgo. Y uno le tiene respeto porque sabés que si cometés un exceso, terminás contra la pared a mucha velocidad. Capaz que lo cometés en otro circuito y simplemente es un poco de pasto o de leca. Acá puede ser un accidente grande y por eso me parece que la palabra es respeto. ¿Por qué siempre cuando vamos a Rafaela hablamos del espectáculo que da? ¿Es parte del riesgo también? ¿El riesgo lleva al espectáculo? Sí, sin dudas. El riesgo es parte del automovilismo y es parte del espectáculo. Yo insisto siempre con lo mismo, que para mí el riesgo tiene que existir, que es parte del automovilismo, pero tienen que estar las medidas de seguridad correspondientes. Si no se pueden cumplir las medidas de seguridad, no se puede hacer, por más que todos queramos hacerlo. Es como ir a correr el óvalo. Todos queremos correr en el óvalo. Pero sabemos que no estamos preparados, tanto en el autódromo como en los autos, como para hacerlo hoy por hoy. El día de mañana, si eso está listo y está preparado para recibir una carrera en el óvalo, me parece que nadie va a decir que no, por más que sea muy riesgosa. ¿Qué te parece el desafío de velocidad que se va a realizar el día viernes? Es una picada. Bueno, veremos quién elige el equipo para intentar ganarla y que sea algo divertido para todos. Es una picada que no se come. Es una picada que no se come, exactamente. No sé si el equipo me elegirá a mí o no para manejar uno de los autos. ¿O tu auto? Si ponen mi auto, nada, no me va a caer muy bien, que digamos, pero lo dudo. Sinceramente no lo leo con el equipo y veremos qué deciden. Igualmente, si deciden ir con mi auto, ¿qué voy a decir? No puedo decir nada, tratar de subirme y ganar, nada más.